Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo un nuevo vídeo y además es un super haul que me lo habéis pedido un montón por redes sociales y yo encantadísima de hacerlo porque a mí también me encantan los hauls y nada, se avecina bastante largo por todo lo que he recopilado para enseñaros porque hacía un montón que no hacía un haul así que nada, yo voy a empezar a grabar y si veo que esto se alarga mucho pues luego lo dividiré en dos partes y así no me reñéis, porque dura media hora, ¿vale? y nada, os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para ver mis fotillos, seguir mis stories y ver los looks que voy subiendo y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y ya está, no me enrollo más, empezamos bueno, primero de todo son estos dos vestidos son estos dos vestidos de sim que son exactamente iguales pero cada uno de un color que me lo cogí en los dos colores porque la verdad que me gustaba un montón el estilo del vestido y dije, bueno, pues así ya tengo los dos colores y son de plumetip ¿vale? son de manga larga toda la parte desde la cintura hasta arriba es transparente y luego la parte de abajo sí que lleva forro y está súper guay porque la verdad que se cruza se ata con un lacito con un nudo en el lateral lleva todo lo que es la parte del escote en pico con volantes y queda súper chulo de hecho el negro ya me lo habéis visto por mi Instagram que ya subí fotos hace un mes un mes y medio y la verdad que me encanta me parece súper chulo para verano, para una tarde para ir a cenar para, no sé, para todo la verdad que es un vestido que así no sé cómo enseñaroslo porque está abierto pero que bueno, ahora lo veréis puesto y que yo creo que es súper versátil que pega con todo así que está súper guay y luego me lo pillé exactamente igual en blanco para verano cuando ya esté más morenita que todavía no he podido ir apenas a la playa ni nada pues creo que quedará súper súper chulo así que estos dos vestidos iguales en diferentes colores vale y seguimos en Parfois me compré este bolso en rebajas súper chulo yo lo había visto en temporada pero es que cuando lo vi en rebajas y que aparte me costó 9 euros 8 euros o algo así no recuerdo pero por ahí andaba dije o sea me lo tengo que comprar es espectacular me encantan los colores que tiene todo lo que lleva valorios y colorcitos me encanta pero es que aparte me gusta mucho el dibujo que lleva y luego por detrás como de tejido vaquero oscuro y con cadena plateada y está súper guay porque tiene el tamaño ideal o sea ni muy grande ni muy pequeño la verdad está súper súper chulo ya sabéis que de todo iré dejando los links que todavía encuentro disponibles en las webs en la cajita de info y además en mi 21 Vatas tenéis todas las prendas siempre etiquetadas de los looks que subo a Instagram de cuando hago hauls también subo los enlaces de todo lo que encuentre todavía disponible online ¿vale? así que ahí lo tenéis todo, 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 todo y también que no se me olvide recordaros que bueno yo tengo cuenta en Chickfy que si no lo conocéis es una aplicación para vender ropa y accesorios que ya no utilicéis para darle una segunda oportunidad y que alguien lo pueda aprovechar y bueno pues yo voy subiendo prendas de manera periódica por ahí entonces lo digo por si queréis pasaros porque hay prendas que además hay algunas que he sacado hace poco en algunos hauls y bueno pues cualquiera como me voy comprando ropa pues tengo que ir deshaciéndome de otra y más ahora que me he mudado otra vez a casa de mis padres no tengo espacio para meter toda la ropa entonces si os queréis pasar por ahí también tenéis el enlace en la cajita de info por si queréis pasaros y echar un vistacillo vale lo siguiente es este top de lencero de mango de rebajas en color blanco con la puntillita en todo el escote la parte de atrás también o sea me parece una prenda súper básica que lo puedes usar con todo o sea que da un rollo muy elegante y bueno pues con un pantalón palazzo largo con un pitillo con unos shorts o sea es que con todo al final es un básico dicho todavía no lo he estrenado pero tengo un montón de ganas y bueno aquí no viene el precio porque cuando lo pides online no te viene el precio pero yo me cogí la talla S y creo que está ahora por 10 euros y también la tenéis en morado y en negro si no recuerdo mal en mango outlet que ya sé que os encanta mucho mango outlet y yo también soy muy fan lo que pasa es que esta vez estas rebajas no he encontrado tantas cosas que me hayan gustado pero bueno he cogido algunas cosillas me he pillado estos estos mam jeans vaqueros en blanco porque unos vaqueros que tenía blancos que han sido inujol hace ya tiempo de mango outlet también se me mancharon de lejía y no hubo manera de quitarlo me dio un montón de rabia porque me los ponía un montón entonces me he cogido estos que son así rollo manfit de talla alto y anchitos la talla 36 y me han costado 10 euros o sea que súper súper bien son estos de aquí básicos y que bueno pues esto ahora yo en verano no me lo pongo porque me aso de calor pero ya para septiembre o así pues me lo voy a poner un montón de mango outlet también me cogí estos shorts que ya también las que las que los que me sigáis por instagram ya me los habéis visto también que son unos shorts de talla alto como tejido de gasa azul marino y luego lleva todas estas florecitas con lentejuelas doradas y plateadas por todo el short y la verdad que está súper chulo es así muy fluido muy anchito y y me gusta un montón yo me cogí la talla 34 y me costaron 10 euros así que súper bien en oiso me cogí estos pantalones amarillos de lino que son también de talla alto con la cintura así elástica pero arrugadita y bueno pues son largos anchitos aunque son súper súper cómodos los tenéis también en rojo tienen bolsillos a los laterales y bueno yo me cogí la talla XS porque la S me venía bastante delantecilla y bueno costaban 26 euros y me costaron creo que 15 o algo así sí por ahí están y bueno la verdad que me apetecía tener unos pantalones así de este color y y están muy guays son muy muy cómodos vale en oiso también aprovecho y os enseño ropa de deporte que me he comprado también que bueno pues siempre aprovecho en rebajas para cogerme mallas y cosas de hacer deporte que se quedan súper bien de precio y y están muy guays entonces me cogí este mono que este para los que también me seguís por Instagram lo subí en stories y la verdad que está chulísimo de hecho una chica me dijo que que estaba muy guay y que quedaba tan chulo que me lo podría poner hasta para salir a una terraza a tomar algo por la noche y en verdad pues casi que sí ¿sabes? si no fuera por el tejido que es así pues un tanque de deporte pero es que es chulísimo es un mono corto a ver si puedo porque lleva tantas tiras y tantas cosas entonces es así con la parte del pecho fruncida las tiras en en la parte del escote todas las paldas cruzadas con tiras luego lleva cinturón para anudarlo a la cintura y luego lleva una abertura aquí en la parte de la barriga y los shorts que son en la parte de abajo súper anchitos y bueno la verdad que eso es comodísimo yo esto para para hacer yoga o para hacer estiramientos y tal o sala pues me estaba o sea me parece súper guay y diferente y uy me cogí la talla M y costaban 36 euros y me costaron 13 así que muy 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 guay súper contenta con este mono y luego me cogí me cogí también este mono que este sí que es largo o sea que este ya para para cuando ya acabe el verano porque esto es insoportable ponérselo ahora pero lo mismo es un mono largo muy sencillito en color gris que pues es con escote recto la espalda es así cruzada digamos y lleva también tiras en la espalda y lleva también un cinturón para mudarte a la cintura y lo mismo cogí la talla M porque de los monos me cojo la M porque si no me aprieta mucho y costaba 40 euros y me costó 13 también así que súper bien la verdad que como la gente no se suele comprar mucho monos para hacer deporte pues luego los rebajan un montón y a mí que me encanta porque para hacer yoga y eso no me resulta muy cómodo pues muy guay y luego me cogí también estas dos mallas estas verdes que son muy sencillas ha sido un verde militar kaki que son por por debajo de la rodilla y nada pues es súper sencillo es muy básico casi por tener otro color diferente me cogí la talla S y me costaron costaban 26 y me costaron 10 euros así que también muy guay muy buena rebaja y luego me cogí estas en gris y blanco que estas son largas o sea que también para cuando ya haga más fresquito ahora esto no me lo puedo poner que aparte tiene pues toda esta parte de abajo como de malla blanca que es transparente y está súper guay la verdad y el tejido es así como bastante grueso y me cogía también la talla S costaban 30 y me costaron también 10 o 13 euros o sea nada me costó más de 13 euros cada prenda así que muy buenas compras y me hizo en H&M me cogí dos camisas que la verdad que tenía ganas de cogerme camisas porque a ver dónde está la otra yo no soy muy de camisas pero no sé creo que al final son básicos que luego te pones un montón con shorts con no sé y me apetecía cogerme y aparte como estaban también de precio dije pues aprovecho y me las llevo me cogí esta azul y blanca de rayas que es así rollo over size porque de hecho es una talla 36 pero la veis enorme porque es muy over size y pues es muy rollo masculina con el bolsillito aquí en el lateral y bueno pues eso me cogí la talla 36 y me costó 9 euros pero luego aparte como yo tengo lo del H&M Club y todo eso pues me hicieron me hicieron un 10% adicional en total en todo entonces pues a lo mejor se me quedó un 8 me de 9 pero bueno que está súper bien está genial de precio y bueno pues al final es una básica y me cogí también esta en amarillo y blanco con rayitas horizontales por detrás y verticales y bueno esta no lleva bolsillo ¿verdad? no, esta no lleva bolsillo las dos son de tejido muy fluido muy finito como de lino pero no llega a ser lino y lo mismo manga larga esto con un vaquero un pantalón blanco un short vaquero o sea es que me parece que combina con un montón de cosas y esta es la talla 38 porque me la cogí sí para que quede lanchita y me costó 4 euros o sea súper ganga entonces dije me la llevo porque está muy guay y también en el H&M me cogí este sujetador que me parece súper chulo para que si es algún top que se te vea un poquito pues que quede chulo entonces este blanco así de de triángulo que lleva todo el encaje de bordado de flores y luego lleva aquí como dos tiras en la parte del escote que son margaritas o flores o como queráis llamarlo y está súper guay la verdad me parece muy chulo y y me costó 8 euros así que muy guay también es que vais a ver que me he comprado bastantes cosas pero si os dais cuenta son cosas súper baratas o sea son cositas que valían o sea que tenían un montón de rebajas entonces estoy muy satisfecha con las compras muy satisfecha con las compras porque aunque he comprado bastante son cosas que son muy básicas que creo que voy a poner bastante bueno a lo mejor hay alguna prenda que es un poco más especial pero que además ha tenido mucha rebaja porque yo cuando veo que valía 29,29 y está 25,99 digo en serio o sea nos quieren timar en toda nuestra cara eso a mí me pone muy nerviosa yo ya directamente aunque me guste algo no me lo compro solamente porque han rebajado 3 o 4 euros no bueno sigo en Mango Outlet también que esto claro no os he enseñado antes porque me lo compré ayer que fui con mi madre de rebajas y entonces nos lo compramos igual ella en otra talla pero el mismo y es este top de crochet que bueno pues está súper guay la verdad es así de crochet hasta la parte de debajo del pecho y luego es como de gasa y por detrás es toda la espalda así al aire con cuerdas muy guay la verdad y me costó 10 euros me cogí la talla S vale a ver vais a ver que claro es muy calado en la parte del crochet entonces decís claro como te lo pones y no te puedes poner un sujetador porque se te ve toda la espalda al aire entonces yo lo que hago es ponerme las pezoneras estas de silicona o las cazuelas que hay de silicona que son de color carne y ya pues no se ve nada no se transparenta nada y queda muy guay en woman's secret también que han hecho unas super rebajas este verano tiene una parte como de liquidación en plan al 70% y me volví loca lo que pasa es que ya no quedaban casita ya es de nada pero bueno me pillé un bikini si ibas a decir perdona tienes 50.000 bikinis vale Ana ya, ya lo sé pero es que estaba tan barato ya tan bonito que dije me lo tengo que llevar soy una loca de los bikinis lo siento entonces me cogí este bikini bandó en color rojo con así estampado étnico todas las borlitas estas el anudado o sea me parece súper chulo y es que lo mejor de todo es que costaba 8 euros o sea 8 euros como no me lo voy a llevar es que esto sería un delito no llevárselo y la braguita a juego y a ver lo malo es que no es brasileña que es la típica que yo me cojo porque me gusta que no quede tanta marca pero bueno es una braguita normal básica con la tira muy finita pero bueno si me lo cogía me lo cogía a juego y la verdad que costaba 5 euros así que la verdad que súper bien porque 13 euros un bikini entero y además guay y bueno pues súper bien cuando vengan mis padres y vean la que tengo montada aquí porque les he hecho irse a comprar el pan paseando para que me dejen un momento de silencio porque si no es que no puedo grabar o sea no puedo en esta casa somos tantos y hay que hacer tantas cosas que es imposible tener un rato de silencio absoluto entonces aprovechando que mis hermanos están durmiendo y mis padres han ido a pasear tengo que estar aquí dando prisa porque me dicen tienes media hora para grabar y yo vale que no voy a enrollar vale en modo en ciclo también me cogí este pantalón que bueno me parece súper chulo el estampado que tiene mirad como es luego la parte de abajo es así anchito con la cuerda con la cuerda esta aquí en la cintura y me cogí la talla S y cuesta 6 euros y bueno aunque es un pantalón que está en la sección de pijamas que es de pijama yo me lo voy a poner para salir porque me parece súper chulo para ponerlo con un top blanco un top negro por la noche y quién sabe que es un pijama yo me lo voy a poner para salir tan pancha al final se lleva mucho el rollo este pijamero y es que además en Mango ahora hay uno de temporada que es súper parecido a este que lo vi primero y dije pero claro ahora que estamos en rebaja es como es que no quiero gastar dinero en cosas de temporada me da rabia y cuando fui a Woman Secret y te vi este dije jolín pero es que está súper bien muy parecido y 6 euros y dije que basta que sea de pijama no se lo digáis a nadie si me veis por ahí vale en Woman Secret también ayer me compré este mono que es que me encanta de hecho lo estrené ya anoche que lo subí en un stories y tenéis la referencia en el 21 Buttons y es este mono que es la parte de arriba así como el top y lleva la anillita en la cintura y claro luego llevas todo este trozo al aire y luego es pues la parte del pantalón es que aquí claro es muy difícil enseñaroslo vale y el pantalón es ancho y la verdad que me parece chulísimo o sea chulísimo bueno no lleva la etiqueta porque los tenía anoche pero me cogí la talla S y me costó 20 euros o sea que súper súper guay me encanta además la talla es tan suave tan cómodo es comodísimo o sea y favorece un montón de verdad aprovechar que en la web todavía quedan por lo menos hoy cuando suba el vídeo no lo sé pero es que está súper guay vale luego en Natura me cogí esta blusa de lino en color así crudo beige que me parece súper chula también con los lacitos ahí muy básica así como arrugadita que esta pues también para la década de septiembre y tal está muy guay la talla SM y me costó 13 euros así que está muy guay no sé me parece muy básica y así de buen tejido y de buena calidad y en Natura también me compré estas sandalias no sé cómo llamarlo que las estrené también ayer de esparto que son marrones con todo todo esto es de de ante ¿no? de piel vuelta y la suela de de cuña son comodísimas o sea de verdad esto es como un guante y me costaron 20 euros así que está súper súper bien porque además esto es piel y muy muy cómodas me apetecían así un zapato cómodo fácil de llevar de poner y quedan súper guays y ya por último en Zara de ropa me compré este top vamos a sacar la etiqueta este top en color crudo con las rayitas doradas que lleva todos los volantes aquí en la zona del escote con el cordado en manga corta el volante también en el cuello súper chulo me cogí la talla S y me costó 13 euros está súper súper guay me parece muy chulo que queda muy guay con unos shorts vaqueros blancos es que los shorts vaqueros van con todo vale este mono que ya lo vi y me encantó ya en temporada pero ya no cuando empezaron las rebajas ya ni lo olí porque ni en la web bueno en la web llegó a estar pero claro me esperé tanto porque no estaba yo muy por la labor de las rebajas y y bueno pues ya cuando me puse a mirar pues ya no quedaba y no lo había visto en ninguna tienda pero Murcia me da las mejores rebajas del mundo es que de hecho las dos veces que iba a Murcia he ido en rebajas en invierno fui en enero y ahora y es que la verdad es que encuentro siempre cosas tan guays y con tanta ganga que me encanté la Murcia me encanta entonces es este mono de colorines que me encantan los colores que tiene o sea el tejido es súper súper fluido muy muy cómodo que se anuda aquí en la parte del escote luego por detrás es elástico lleva aquí una cremallera lateral y nada pues es un mono súper guay muy cómodo muy fresquito que ahora en verano apetece y bueno me cogí la talla S y me costó 18 euros no es súper súper barato porque aparte valía 26 pero bueno está bien y aparte pues eso que que me gustaba un montón ya de antes y bueno pues mira si lo puede conseguir más baratito pues mejor madre mía la que tengo liada y luego me cogí este bandalón que bueno pues a lo mejor os gusta o os horroriza pero a mí me encanta y es así como de raso de colores de rayas de colores de hecho me gustan más las rayas de la parte de detrás que la de delante que lleva la rosa es de talla alto son súper anchos en plan palazzo total y arrastran un poquito así que bueno será con cuñas y el tejido es tan 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 agradable y me cogí la talla XS que aún así se me cae un poquito de cintura pero bueno y mirad valía 40 euros y me costó 13 o sea súper súper ganga entonces aunque sea un pantalón que esto es lo que decía la prenda un poco que no es tan básica que es un poco más especial jolín por 13 euros merece la pena y esto te hace el apaño para salir una noche para cenar incluso esto te lo puedes poner para una boda si encuentras un top en plan guay adecuado ¿sabes? no sé me parece una prenda de estas especiales de tener en el armario y que aparte por 13 euros o sea es que me la tenía que coger sí o sí ¿qué os parece? déjame en los comentarios si os gusta o no os gusta este pantalón ahora parte de los zapatos los zapatos que me tienen enamoradísima porque no puedo estar más contenta con las compras que he hecho de zapatos los primeros que os voy a enseñar son estos de mango que son blancos que estos estoy un poco pensativa así que dármelos o no ¿vale? que sé que los zapatos blancos pues son un poco atrevidos difíciles de no sé de combinar bueno yo no estoy acostumbrada a ellos por lo menos pero son súper buenos de una edición limitada yo los había visto me habían encantado y nunca los había visto en tienda y estaban rebajados y dije bueno yo me los llevo me los pruebo tranquilamente en casa veo si se me ocurren opciones de looks si se me ocurren opciones de looks me los quedo y si veo que no se me ocurren cosas pues al final los devuelvo porque por mucho que me gusten si no me los voy a poner tampoco es cuestión de tenerlos ahí aparcados en el armario porque no me gusta y mirad qué tacón más chulo o sea son blancos con la punta totalmente redonda bastante cerraditos de aquí y luego mirad el tacón totalmente cuadrado naranja o sea me parecen súper súper originales me costaban 20 euros y costaban 40 o 50 euros o sea que súper súper bien pero bueno eso que no sé no sé dejadme en los comentarios porfa si os gustan estos zapatos si os los quedaríais y de qué manera los combinaríais para ver si así me dais ideas y conseguís convencerme para que me los quede definitivamente o para todo lo contrario para decirme que realmente no le deis mucha opción y que los devuelva no sé decidme qué hago porfa ayudadme vale lo siguiente son estas cuñas que son preciosas maravillosas estoy enamorada de ellas que de hecho las subí en Instagram cuando me las compré y bueno me preguntasteis un montón que de dónde eran os puse la referencia y todo lo tenéis en el 21 buttons es cierto que el color blanco está agotado online yo lo compré en un corte inglés de allí de Murcia en el centro comercial El Tiro por si alguna sois de allí y queréis pasaros por si todavía tienen tallas tenían pero bueno que online en blanco está agotado y lo tenéis en rosa por si también os gusta vale que tenéis en el enlace mi tonto y guanbatos por si queréis pasaros pues que las vi y dije es que son preciosas o sea la cuña es perfecta ni mucho ni poco son hiper cómodas el tejido blanco como de raso el cordaje de terciopelo o sea es que quedan además la puntera que imita perfectamente las de las bailarinas de ballet me parecen una pasada una chulada o sea me encantan me encantan me encantan me encantan y estoy deseando estrenarlas sin duda y bueno pues costaban 60 euros y me costaron 40 40 o 30 sí creo que 40 o 30 o así 30 o 40 euros me costaron o sea que bueno estaban trabajadas pues 20 euros o así una cosa así pero bueno que son buenas son de calidad y es que de verdad no podía dejarlas ahí son chulísimas me encantan creo que no me lo había dicho ¿no? que me encantan y bueno la joya de la corona que no me puedo creer que esto esté pasando y os lo voy a enseñar que a lo mejor ahora lo veis y me decís que es una chorrada pero para mí es importante porque bueno pues cuando te gusta tanto la moda la vives no sé te gusta todo lo que lo que tiene que ver con ello tienes como tus marcas o tus diseñadores que te gustan te encantan puedes algún día tener algo de ellos es como un sueño ¿no? es como cuando me compré la falda de Isabel Marant hace un año o dos años súper rebajada y dije no me lo puedo creer costó un plan 50 euros y yo no puedo creer que tengo la falda de Isabel Marant que es mi diseñadora favorita o cuando pues me regalaron el bolso de Gucci que es un bolso que es como un icono para mí igual que el mítico de Chanel el 255 que no lo tengo obviamente pero no sé si algún día lo conseguiré tener bueno pues estos botines yo los quería desde hace mil años pero son muy caros y no bueno no lo descartaba en un futuro si conseguía ahorrar y tal pero pero bueno pues era algo como muy caro que no tenía tanta accesibilidad para poder comprármelos y la verdad que fue pura casualidad volviendo en el ave de Madrid por trabajo que me aburría me puse a mirar en en las webs que suelen vender estas marcas que ahora están de rebajas y a veces suelen rebajar cosas y bueno encontré los botines de mis sueños rebajados mogollón no había mi talla había una talla más me arriesgué dije bueno yo lo pido me lo pruebo si o me va muy grande me puedo poner una plantilla o lo que sea o no me veo que me haga el pie excesivamente grande me lo quedo porque por este precio no lo voy a encontrar jamás porque además son botines que son como de continuidad y nunca los rebajan a no ser que sean pares sueltos o tallas sueltas y digo si no pues lo devuelvo total la devolución es gratuita no pierdo nada pero es que me vienen perfectos bueno eso que no me puedo creer que los haya conseguido y bueno tengo los botines de esa verdad de verdad es que me hace un montón de ilusión de verdad me parezco tonta pero y más pues eso con toda todas estas semanas que he estado pasando pues no sé a lo mejor parece una tontería pero pero bueno encontrar cosas así que te hacen tanta ilusión desde hace tanto tiempo y además estás en un momento de bajón de tristeza como que lo ves todo negro y bueno para mí me parece una tontería o algo muy superficial pero estas cosas pues a mí me han alegrado un montón y pues también me lo merezco de verdad me di el capricho y el regalo también porque mira se juntó todo el momento de la vida aquí en el que estoy la etapa que estoy pasando la ganga que encontré y dije ahora o nunca ahora o nunca y ya está así que bueno viene con esta bolsita de Isabel Marán súper chula para guardar los sistemas de viaje y son los de Isabel Marán son estos botines que son súper míticos de la firma de la diseñadora en un color así verde oliva de serraje de piel vuelta son pues eso muy rollo cowboy ¿no? muy muy vaqueros y bueno pues la puntera es totalmente redonda y el tacón es perfecto también para mí porque a mí no me gusta llevar mucho tacón ya sabéis que casi siempre voy plana y bueno me pillé una talla 41 arriesgándome a que me vinieran grandes pero la verdad es que bueno me sobra un pelín un pelín pero me los probé sin calcetín o sea que cuando me ponga un calcetín me vienen perfectos así que ni queriendo estoy súper contenta bueno y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo dadle a like si os ha gustado dejadme en los comentarios porfa que hago con los zapatos blancos y si os gustan los pantalones largos de rayas no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente chau